Ay, me gusta este ambiente. Diversión, naturaleza y golosinas. Si fuera tú, no comería muchas de estas. Puede causar una reacción severa. No más moritas para mí. Por cierto, gra... gracias. De haber sabido que los superhéroes eran como tú, me hubiese puesto en peligro más a menudo. ¿Te apuntarás al evento? Los mejores cantantes compiten para ver quién es el mejor. Ya te puedo decir quién no será el ganador. Patético. Algunos no son tan buenos cantantes. En fin, ¿tienes el valor de participar? Solo los mejores sobreviven a esto. Ok, Superwoman, super reto aceptado. Por cierto, ¿el traje es obligatorio? No, solo mantiene tu identidad secreta. Es una tradición del evento. En ese caso, yo estoy perfecto así. Bueno, sí. Eh, chico. Nos vemos en el escenario. Si me dejaras practicar más a menudo, a lo mejor no nos caíamos tanto. ¿Qué tiene de difícil? Pie derecho, pie izquierdo y lo repites. Pero si ya sé caminar... ¿Necesitas clases para caminar? Vaya, justo lo que te estaba diciendo. ¿Fred? ¿Yo? O quizás necesitas clases para mantener la distancia. Eh, cambio. Yo, ah, lo siento. Estaba pensando en mis cosas y... No me hagas perder el tiempo y mira por dónde vas la próxima vez. Está bien. Vaya, creo que alguien tiene un mal día. Espera, Freddy. Algo está pasando aquí. Síguela. 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 Síguela.